¿Qué tal amigos de Berevisión? Nos encontramos en la ciudad de León, Guanajuato. A mis espaldas, el estadio No Camp, donde el día de hoy presenciaremos el encuentro correspondiente a la jornada 14 del fútbol mexicano entre los Esmeraldas de León y los Diablos Rojos del Toluca. Un Toluca que sin duda querrá salir con los tres puntos esta noche para así afianzar su pase a la liguilla. Y de León, pues escuchábamos declaraciones de Juan Antonio Pizzi a media semana que buscan recuperar la confianza que se ha perdido. Esperemos sea un buen partido de fútbol y sin más preámbulo vayamos a ver las acciones del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!